El uso responsable de que cada uno le da a la energía en sus hogares contribuirá a la estabilización del sistema eléctrico nacional. Yo soy Enni Ángel y esto es Potencia Informativa. Titulares Gobierno bolivariano suma más de 40 logros en los últimos tres meses en el Zulia. Con bailes y comidas típicas, hijos e hijas del sector eléctrico celebran Día de la Alimentación. Y de inmediato lo más reciente en materia de servicios públicos. Están rehabilitados más de 18.000 metros cuadrados de estas instalaciones, de los laboratorios para tomas de agua y que a partir de hoy para siempre el Instituto lleve la rienda de todos los aspectos del Plan Maestro, los seis vértices que hemos discutido dentro de la política del gobierno, las políticas públicas, desde el punto de vista técnico-científico, desde el punto de vista político y desde el punto de vista social con las comunidades organizadas. Luego de la reinauguración del ICLAM, la Comisión Presidencial para el Rescate, Conservación y Desarrollo Sostenible del Lago de Maracaibo también hizo un balance sobre más de 40 logros alcanzados en estos últimos tres meses. Asimismo, fue activada la Embarcación Templario, recolectora de crudo que contribuirá con las labores de saneamiento del lago. Igualmente, fue restituida en la Plaza General en Jefe Rafael Urdaneta la estatua ecuestre que hace 35 años había sido enviada a la costa oriental del lago. Los niños y niñas de los Centros de Educación Inicial Guardianes Eléctricos, ubicado en la sede ministerial, y don Luis Zambrano, situado en el Marqués, conmemoraron el Día de la Alimentación con bailes y comidas típicas venezolanas. Y de esta manera culminamos nuestro acontecer informativo. Recuerda que puedes ampliar estas y otras noticias a través de nuestras redes sociales.